¿Ya? Sí, aquí mi princesa abriendo su regalito que le dio el amor de su vida a usted a yo Pero eso no la voy a mirar Aquí yo ¡Ay, tan hermosa! ¿Concadlo tus zapatillas? Gracias Me parece el mojado Y luego ¿Lo puedo romper? Me dormía ya, yo me estaba de boda y no ¡Sorpresa! ¿Te gustó? Sí, sí Pero yo era la una igual Yo te la quité Yo te la quité y él la pagó ¡Ah, sí! Por eso yo no estaba costumbre que dejara el sol y yo tenía una Me encantó ¿De verdad? Te amo, te amo, te amo ¿Y tus globitos saben? Me encantaban mis globos, mis flores Mis cateras que todavía no veo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Todo? Todo, 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 me encantó A ver, ¿qué son? A ver si te gustan los colores, mi princesa, porque te gustan los colores frescos Me encantó ¿Lo usaron? Me encantaron No, no te molesté Con todo mi amor, ¿ok? ¿Sí? Yo iba a comprar Ya sé, te dije Gracias, me encantaron No digas esto, ¿ok? Yo te amo No sé mucho de esas cosas, pero pensé que te iban a gustar Gracias, sí, me encantaron Están hermosos Es porque te amo Te amo Que siga, que siga, que siga ¿Y el otro se usó? Mi mamá Son mariposas Me encanta Mi arbolito Somos tuyo, yo te voy a dar un dedo de la mano para que no te caigas, ¿ok? Ay, qué hermoso ¿Tú estás? Ay, ya me había hecho Que adoro Y el árbol de la vida Y el árbol de la vida Que tanto te encanta, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué no está Julie ahí en el dedo? ¿Ah? ¿Qué no está Julie ahí en las mariposas? Sí, está colgada Se agotan, se agotan ¿Te gustó? ¿Es la que querías saber, mi amor? Sí Otra para mi corazón ¿Te gustó? Gracias, me encantó Todo, me encantó Todo, todo, todo Muchas gracias ¿Ya le puedo meter todo? ¿Mi dinero? ¿Todo? Ah, no, tengo ¿Eso me gustó? Sí Me encantó Muchísimas gracias Esto va bien, pero le doy un fondo más pequeño ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Ya no hay nada? ¿Ya se acabaron? ¿Ya se acabaron? Seguro que ya se acabaron Sí ¡Oh, buen día! ¡I was wondering if... ¡Tarán! El último Es el compromiso de nuestro amor por siempre, ¿ok? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí A mí me gusta estar recoleccionando besos Te amo, es por eso Te adoro ¿Te lo pongo? Ok A ver Se veía bien Tengo mi álpenas Tengo todo lo que necesito Tengo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito ¿Listo? ¿Qué tal se ve? ¡Feliz mi amor! Otro beso ¿Listo? ¡Cerramos el vlog! ¿Feliz mi amor? ¡Qué bueno! Ok Gracias a mi princesa por tanto detalle también a ti ¿Ok? La flor de mi princesa Que le di yo Y las que me regaló de ella Sandy Huesos Y por donde quiera dice te amo Me regaló unas playeras allá Allá, allá Te amo No puedo duda que es un amor Muchísimos detalles para mí Muchísimos detalles para mí Ahí el árbol de la vida de la familia Gracias mi princesa por esos detalles Increíble mi niña hermosa Thank you Te amo Mua 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 Mua